Me invitó a la noche el ex gobernador de Río Negro, Horacio Massachés. Gracias por venir, buenas noches. No, gracias a usted, un gusto estar acá. Bueno, a ver, yo pensé que Massachés estaba más para el centro jubilado que para hacer política. Bueno, no me iría mal en el centro jubilado, la mayoría los hemos ayudado a formar nosotros desde el gobierno. Ah, no, bueno, pero ahora... El de Vierma, el de Lamarque, el de Beltrán... Está bien, pero ahora digo, con pulsar una interna del centro jubilado. Bueno, y a propósito, hablando de jubilados, la mayoría de los políticos de mi edad, yo también lo cumplí en el 64, hace 10 o 15 años que estaban jubilados, son todos los que han sido diputados nacionales. Sí. Y la primera vez que lo digo así públicamente, yo pudiéndome haber jubilado de privilegio hace 15 años, jamás lo quise hacer. Y estoy pensando si me jubilo el año que viene a los 65, así que la palabra jubilación la tengo en el freezer. Ah, ¿y de qué te jubilarías en todo caso? A los 65 de todos los cargos que he tenido, digamos, ¿no? Inicié como en el trámite jubilatorio, pero supongo que como tengo 30 años de aporte y ya tendré 65 años, estoy en condiciones de jubilarme. Pero lo que quiero decir es que yo podría haber tenido una jubilación de privilegio hace 10, 15 años y nunca me tentó haberla tramitado. Ajá. ¿Y por qué reentré en la vida política en este tiempo y en esta etapa? A ver, ¿qué será irse de la política? Porque de la política activa, digamos, de la militancia partidaria, esa es una parte de la política. Yo creo que primero el que hace política y el que le gusta la política nunca deja de hacerla. En segundo lugar, yo nunca tuve claro si me había ido de la política o si me había ido para poder volver. Es decir, nunca me sentía afuera. Pero sí es cierto que ahora hace tres meses, era casi para cuatro, decidí afiliarme de nuevo en un momento donde el radicalismo de Río Negro creo que tiene suficiente confusión y desorientación como para que nadie especule que vengo a un lecho de rosas, a usufructuar algo. Realmente hay que hacer todo un trabajo desde cero y a veces menos cero porque hay que poner de pie un partido que ha quedado con su diligencia muy desperdigada y con sus seguidores muy desolucionados y que tiene que pararse sobre... tenemos que pararnos sobre nuestros errores para ver si nos podemos generar credibilidad nuevamente. Así que no es una tarea fácil la que nos proponemos, la que tenemos por delante. Creo que puede ser tachado de cualquier cosa, lo mismo o menos de oportunismo. Ahora digo, si uno se para en lo que ha sido tú de esa historia política, que uno la podrá compartir más, otro menos. Pero digo, tipo que fue dos veces gobernador, candidato a presidente, ocupó cargos nacionales, dentro de Río Negro, además de gobernador, en el mandato de Álvarez Guerrero, ocupaste muchos cargos también. Sí. Fui jefe de policía 40 días. Bueno, también. También. Con mucho orgullo, le digo. Como que uno tiene una carrera hecha en ese sentido. Sí. ¿Qué es lo que motiva a querer volver de esta manera? Bueno, yo creo que cuando se siente a la política, la política se hace de cualquier lado. Esto como su marco, volvió a la Fórmula 1 y viste que no prosperó. Sí, sí. Bueno, Perón también volvió a la Argentina y mirá si prosperó. Llegó a la presidencia. Alán García volvió a la política y volvió a ser presidente. Es decir, hay ejemplos para todo. Sarmiento terminó su vida política siendo concejal de la Ciudad de Buenos Aires. Me sacó sombrero ante una actitud de ese tipo. Creo que no es cuestión de cómo le ha ido a otros ni cómo me va a ir a mí. La cuestión es estar en el proceso. Yo siento que en este momento puedo hacer un aporte más que importante al partido al que pertenezco y con el cual me he formado y me ha dado gran parte de esos cargos que vos mencionaste. Así que de eso se trata. No hay otra cosa. Por supuesto que tenemos objetivos claros, tenemos un posicionamiento ideológico. Yo creo tener claro lo que hay que hacer. Ahora, también digo, en este contexto, el radicalismo todavía no ha tratado de la filiación. Esto se tiene que definir en una convención partidaria. Y para que los radicales...